Coahuila no es tierra de criminales, le pertenece a las familias de bien. Nos hemos mantenido firmes y en pie de lucha contra la delincuencia. Sostenemos un férreo cerco de protección que ha impedido de manera inmediata y contundente cualquier intento de civiles armados por traspasar los límites de nuestra geografía. Sostenemos un férreo cerco de protección que ha impedido de manera inmediata por su compañerismo, por su ética y sobre todo por su responsabilidad. El oficial Hugo Javier Moreno Pérez. El oficial Moreno Pérez desde su ingreso a la corporación estatal se distinguió por la congruencia profesional, la lealtad y la disciplina. Entre los compañeros y allegados se le recuerda como un oficial lleno de juventud y vigor que se ganó el aprecio y respeto por su honestidad, integridad y espíritu fraternal. Hugo Javier Moreno Pérez. Desde el 25 de mayo del año pasado fue comisionado al grupo de armas tácticas especiales de Piedras Negras. En la madrugada de ayer, en las acciones de filtro de seguridad en la carretera federal, en nuestros límites con Nuevo León y Tamaulipas, perdió la vida en el operativo para impedir el ingreso de una banda de civiles armados a nuestro territorio. El sacrificio del oficial Moreno Pérez no ha sido ni será en vano. Para sus compañeros y amigos nos deja una huella imborrable de su ejemplar actuación policial.